Me duele tu ausencia, no sé cómo superarlo Duelen los momentos cuando extraño mi pasado Duele cada instante que me llegan tus recuerdos Porque aún te amo Duelen las mañanas cuando no estás a mi lado Caminando solo, cobijado en mi pasado Duele cada vez que no te tengo Cada momento, como te extraño Duele, duele mucho Duele, duele tanto Solo pido fuerzas para poder superarlo Guardar tus recuerdos Cada uno de ellos Pero sin llorarlos Aunque pase el tiempo, no se olvida lo vivido Siempre serás parte de lo que escribí contigo Quiero recordarte y ser feliz Y ya no me veas sufrir por tu cariño Duele, duele mucho Duele, duele tanto Me agradezco al cielo por haberme regalado El tiempo contigo Todo lo vivido Y ya no estás conmigo Duele, duele mucho Duele, duele tanto Solo pido fuerzas para poder superarlo Guardar tus recuerdos Cada uno de ellos Pero sin llorarlos Todas las cosas 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 Gracias.